y la estamos pasando un momento muy especial y muy lindo porque nosotros esto veíamos que en otros barrios por ahí había y nosotros también queríamos tener la oportunidad de poder lograr el circo acá en nuestro barrio y bueno gracias a la presidencia del consejo se pudo lograr eso se hizo la plazoleta que justo no divide barrio los troncos con barrio los teros y bueno los chicos están con una expectativa hasta yo también estamos porque nunca vimos estos estos eventos estas cosas esta actividad y la verdad que lo estamos disfrutando a pleno él también los chicos se recibieron una bolsita de golosinas de porodó de chisito vaso de gaseosa y un espectáculo muy hermoso que los vecinos lo están disfrutando la verdad que un espectáculo muy lindo nosotros cuando vimos que se estaba difundiendo desde que se inicia esta esta función de chaca el circo no sabíamos de qué se trataba pero como tenemos contacto siempre con los vecinos no solamente con el barrio los troncos sino con la de las zonas de todo este barrio de la barriada villa san martín villapuco villabarrio los teros peniel que queríamos que realmente venga acá nuestra zona un espectáculo con entrada libre y gratuita que le dé oportunidad a toda la familia que traigan a sus niños el papá la mamá y el abuelo todo lo disfrutamos así que algo una idea este muy muy buena digamos para la gente porque es como que nos tomamos un recreo ante todas las adversidades que podemos tener diariamente y para nosotros esto es una boca nada de oxígeno para todas las familias que necesitan desahogarse del estrés diario por todo lo que estamos viviendo últimamente y es una mirada muy especial de parte de la presencia del consejo en este caso una persona de gustavo martínez le agradecemos muchísimo por esta mirada que está teniendo hacia los barrios especialmente hacia las familias chaqueñas estuvo buenísimo la verdad me encantó me parece que está muy buena la propuesta y nada estoy muy contenta de participar de de esto que armaron y me parece muy importante que puedan incluir a todos que la familia pueda disfrutar algo todos juntos que puedan salir un poco de lo que es la tecnología hoy en día a los niños es algo que ellos ya saben que vamos a venir y nos están esperando nos escriben nos regalan dibujos es algo hermoso y venir a estos lugares y demostrar un poco de circo desinteresados y nada muy feliz